Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y en una cena que vuelvas contigo, vamos a dejar el pasado atrás. Caminando. 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 Abro. Caminando. 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 Mira, mira, mira. Leventemos un poquito más velocidad. Y vamos con otro tema que vas a con más. Para mí. Caminando. Por la mañana no te haré. Sin tu vergas. No te haré. ¡Volvamos ayer! ¡No te veré! ¡Si tú vuelvas! ¡No te veré! 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 ¡Cántalo! 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 ¡Cántalo!